Y nosotros estamos atentos por supuesto a lo que significa este, a ver, lamentable hecho que vivimos hace algunos días atrás acá en el centro de Concepción, que hemos visto también en la comuna de Lota, hemos visto en la comuna de Talcahuano, la violencia escolar, no solamente entre los alumnos, hemos visto de alumnos a profesores, de profesores a alumnos y queremos hablar precisamente cuál es la radiografía hoy día en nuestro país, con una fundación que ya ha estado con nosotros en otras oportunidades, la Fundación San Carlos de Maipo está con nosotros Marcelo Sánchez para hablarnos sobre esta violencia en el contexto escolar. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Camila, muchas gracias por la invitación, que es lamentable juntarnos para conversar cuando llegamos tarde. Yo creo que ustedes siempre cuando han conversado con nosotros, nuestro énfasis ha sido el poder llegar antes, pero lamentablemente esto se ha dado y se va a seguir dando porque no tenemos los dispositivos para poder anticiparnos a que esto suceda. Ahora, ojo, que si bien ahora estamos hablando de algo que ya sucedió, como tú bien dices, llegando tarde de alguna manera, no es algo que no se haya diagnosticado previamente. Recordemos que con ustedes también pudimos conversar, sobre todo en la época de pandemia, de cuarentenas, y esto era algo que desde ustedes como fundación, pero también desde profesionales de salud mental, profesionales que trabajan con niños y niñas lo venían anticipando. Esto va a ser complejo, el regreso a clases presenciales puede que traiga consigo situaciones como esta, y lamentablemente así fue. Así es Camila, fíjate que esto, nosotros fuimos muy enfáticos en señalar que esto iba a suceder y que había que estar preparados, y lamentablemente todos los dispositivos públicos reaccionaron tarde, reaccionaron con un año de fase. Acá hay un elemento que es muy clave y que hay que entender y comprender muy bien el desarrollo que tienen los niños en su vida. Los niños necesitan de la presencialidad, porque a través de la presencialidad ellos se relacionan con otros niños y van cultivando la empatía, van reconociendo los gestos de las otras personas, van reconociendo las emociones. Cuando tú los privas de ese encuentro y solamente lo remites a la pantalla, es muy difícil que ellos creen las condiciones necesarias para generar conductas prosociales, y se empiezan a dar situaciones de un estrés que además está atravesado por el entorno del niño. Cuando uno mira las políticas de educación que están centradas solo en el aula, claramente distingue que ahí hay un problema de base fundamental. Fíjate que nosotros tenemos un modelo que se llama comunidades que se cuidan, que trabajamos con la Universidad de Washington hace bastante tiempo, es un modelo que tiene mucha evidencia internacional, y dentro de los elementos que levantamos es información respecto a factores de riesgo y factores protectores en la niñez. Y que hemos detectado de que los factores de riesgo asociados a la familia se han ido incrementando, y que los factores protectores asociados a la familia son menores que los factores protectores asociados a la escuela. ¿Y esa qué pauta te está diciendo? Que nosotros estamos poniendo recursos fuertemente en fortalecer eventualmente un programa de reinserción educativa, un programa que se enfoca en los contenidos que se han perdido, un programa que está al interior de las aulas, y en realidad tenemos que poner un esfuerzo sustantivo en otro de los entornos que son realmente muy relevantes para los niños y que tienen una brecha importante en materia de protección y de factores de riesgo que es la familia. Sin intervención en la familia es imposible hacer sostenible ninguna política pública en el colegio. Entonces creo que acá hay un llamado que hacer a las autoridades que esto tiene que ser de manera integral, tiene que ser en el entorno de la comunidad, tiene que ser en el entorno de la familia, tiene que estar en la escuela, evidentemente, pero no puede estar solo en la escuela, no podemos poner solo los recursos en la escuela. Y hoy día lo que hemos visto es que la política pública no está respondiendo en los otros ambientes donde están los niños, y donde además se está materializando cada vez más conductas violentas que terminan siendo normalizadas por los adultos, por el entorno, etc. Entonces hay que distinguir que las trayectorias educativas de los niños no solamente se dan en el aula, sino que se dan en otros entornos como la comunidad y la familia, y ahí estamos al debe. Sí, sin duda, la violencia está en todas partes. De hecho, a mí el día de ayer ahí tuve una situación con un conductor de los buses, Coronel Lota, y me dijo ahí desde su sillón, abrió la puerta y me dijo, agradece que venga con pasajeros, amenazándome con golpearme derechamente. Y claro, eso se va llevando en el día a día, los pasajeros también se veían bastante preocupados y asustados por esa situación, tal vez iban escolares ahí y llegan con esa tensión, van viendo como la ciudadanía también va respondiendo a otras materias, y ahí te quiero preguntar porque, bueno, no es un tema oculto que habitualmente hay peleas en los establecimientos educacionales, tal vez todos fuimos testigos o participamos de alguna riña a lo mejor cuando estábamos estudiando, pero quiero preguntarte los niveles de violencia hoy día que están alcanzando esos niños, porque antes, claro, uno podría decir que no pasaba más allá a lo mejor de una palmada o de un combo, si se quiere, pero hoy día estamos llegando a niveles de pistola, estamos llevando a niveles de apuñalamiento, ¿qué está pasando ahí también con respecto a eso? Porque sabemos que la adolescencia también es una falta de control de las emociones, que necesitan una guía importante, pero ¿qué pasa con esos niveles también de agresiones que van aumentando? Luis, lo que ha ido pasando está sucediendo, como te digo, extramuros también, o sea, hoy día hay una normalización de las conductas y las respuestas violentas, pero además se junta el hambre con las ganas de comer, empiezas a ver mayor disponibilidad de armas, mayor disponibilidad también de armas en jóvenes, en niños. Hoy día tenemos alrededor de 50 niños que son víctimas todos los años y que mueren producto de las armas, producto del uso de arma blanca en menor medida, pero fundamentalmente el uso de armas de fuego. Y ese fenómeno está creciendo de manera sostenidamente y de la mano de cómo el narcotráfico, las organizaciones delictivas están penetrando en todo el territorio con otras formas y otras estrategias que son distintas a lo tradicional. Desde ya hace más de cinco años que están operando nuevos carteles internacionales cuya práctica habitual es el involucramiento delictivo de niños y jóvenes. Y disponen de armamentos de grueso calibre que utilizan sus soldados, pero que finalmente derivan todos los armamentos recortados, modificados, a que tengan acceso a los niños. Y en una feria de acá en Santiago, en un sector del sur de la capital, por ejemplo, tú puedes encontrar un arma modificada que te cuesta 50 mil pesos y que finalmente termina en las manos de un niño porque las organizaciones delictivas los reclutan para trasladar el costo punitivo hacia ellos de las acciones más violentas porque el sistema legal protege a la niñez y crea un sistema penal juvenil que tiene penas menos gravosas en la perspectiva del delincuente. Y eso promueve que los recluten y además logra que tengan imponidad en el territorio porque finalmente un papá, una mamá, un tío que tiene un sobrino que participa de una banda delictiva no lo denuncia. Y esto permea el colegio. Esto hace que los niños empiecen a precisamente tener una sensación de menor seguridad en el colegio, una conducta mucho más agresiva, mucho más normalizada y en algunos casos cuando concurren los factores de que gatillan trayectorias delictivas nos encontramos con situaciones violentas. Si no es para mí que los homicidios hayan crecido una tasa sobre el 40% y que lo veamos a lo largo de todo el territorio nacional y justamente vinculado a las zonas donde está el crimen organizado. Y adicionalmente esta cultura de la violencia que penetra en las aulas finalmente nos tiene con que las denuncias por agresiones a nivel escolar el año 2022 crecieron más de un 20%. En BIO, hoy día, el primer semestre ya están completando sobre el 27% de crecimiento. Situaciones que son gravísimas y tenemos colapsados los sistemas que podrían dar respuesta a estas necesidades en materia de salud mental. Piensa que tenemos 14.000 niños en lista de espera en materia de salud mental. Tenemos colapsado el servicio Mejor Niñez con listas de espera que triplican y cuadruplican las que habían en septiembre del 2021. Se están cerrando residencias, hay niños que no tienen ningún espacio en el sistema de protección que están siendo vulnerados en sus derechos. Tenemos un crecimiento sostenido de las denuncias por explotación sexual comercial infantil más de 6.000 víctimas que ni siquiera se han logrado cuantificar. Por lo tanto, hoy día, la infancia, la niñez está en un verdadero acecho que se transforma en determinados comportamientos como estos comportamientos violentos donde la respuesta de la política pública no ha sido capaz de llegar antes. No hemos sido capaces de tener oficinas locales operativas con oferta completa, con garantía, con evidencia articulada que logre detener trayectorias que se pueden ir consolidando y que terminen en situaciones tan graves como un apuñalamiento o una muerte al interior de un recinto escolar o lo que pasó el día de ayer acá en Recoleta, donde una niña de 13 años muere en una ráfaga. Sí, Marcelo. Eso fue brutal. Ahí se está estudiando justamente, analizando las policías, esta teoría de que sería una riña entre bandas justamente que involucran a esta menor que termina fallecida. Ahora, volviendo un poco a la realidad local, tú bien lo señalabas, más del 25% ha aumentado la cantidad de denuncias por violencia. Dentro de los establecimientos tenemos alumnos que están llegando con armas al colegio, están llegando con armas a fogueo, con cuchillas, utilizando las cuchillas, apuñalando a otros compañeros. Tenemos la situación del colegio Manuel Dalsón de Lota, que tú muy bien mencionabas, ¿cierto? Con algunas riñas muy, muy complejas. O sea, estamos ante una situación crítica. Y de hecho, hace pocos minutos atrás, y ya vamos a ver si podemos tener esa información de nuestros colegas de la radio, pero se ha confirmado la detención, en horas de esta mañana, hace poquito, de un menor de edad que momentos antes de entrar al colegio, asaltó a otros tres menores en la entrada justamente de un colegio en Tarcahuano. Con la utilización de armas de por medio, se le requisó, se le decomisó un arma. También este joven menor de edad y de hecho con uniforme. Hay imágenes ahí, vamos a ver si podemos tener la información en un ratito más. Por la Artur está justamente cubriendo esta materia por la de Radio Bio Bio. Entonces, claro, tenemos una situación complejísima. Ya no estamos hablando de peleas a combos dentro del colegio. Situaciones de bullying que están escalando incluso a, no sé, el ciberbullying que termina con el suicidio muchas veces de niños y niñas. Tenemos como estas dos aristas, ¿no? Lo que es el bullying y, por otra parte, estos hechos de violencia prácticamente delictuales que están ocurriendo en las aulas. Pero tú muy bien lo decías, acá hay una situación que también involucra directamente a las familias, lo que está pasando con el entorno de estos niños. Porque cuando hablamos de menores de 14 años que apuñalan a otros, tenemos que comprender que muy probablemente ese menor de 14 años también ha sido vulnerado de una u otra manera. Cuesta un poco hacer esta separación. Porque para muchos dirán, oye, pero si es un delincuente, independiente de la edad que tenga, mira lo que hizo. Pero no olvidemos que estamos hablando de un niño de 14 años. Si usted tiene en su entorno a un niño de 14 años, de vuelta la mirada, véalo y piense cómo sería la vida de ese niño para que llegara a cometer un acto como ese. Y quizás ahí podríamos empatizar un poquito más. Pero, ¿qué pasa con las redes de estos menores, con su núcleo más cercano? Bueno, Camila, lo que yo un poco he tratado de transmitir. Acá las armas no aparecen solas en los colegios. Acá la violencia no se gatilla o explota dentro del aula solamente. Acá hay unas trayectorias que vienen de historias de vida que no han sido reparadas. Y básicamente nosotros, como política pública, como Estado, como los organismos especializados, que deberían estar llegando a esas familias, no estamos llegando. Hoy día el consumo problemático de alcohol y otra droga en niños es gatillante del inicio de trayectorias delictivas. Además, el 30% de los delitos se explican por la droga y en el 50% de los delitos está presente. Cuando los niños inician más tempranamente trayectorias delictivas, por ejemplo, lo hacen porque está catalizado por el alcohol y otra droga. ¿Y qué estamos haciendo frente a eso? Acá, por ejemplo, lo que se ha presentado en materia de prevención del delito del sistema LASO es que tiene muy bajas coberturas para lo que realmente se necesitan y se aplaude la idea de poder ir avanzando. Pero había un componente que era muy relevante, que era el que trabajábamos nosotros, que era Familia Unida, que lograba reducir en más de un 60% la probabilidad de consumo de alcohol y otra droga. Y se tomó la determinación que eso se podía suplir con otros tipos de programa para no poder, para en el fondo, dar mayores coberturas a otro tipo de acciones. Pero se está hipotecando precisamente el momento en donde tú puedas hacer un cambio. Cuando tú intervienes antes de los 13 años, logras darle herramienta a los padres para que los padres puedan hacer efectivamente ese cambio a través del vínculo social. Si eso desaparece, si tú decides reinvertir a los 16, a los 17 años, es muy poca la efectividad que puedes tener protegiendo a los niños. Llegas tarde. Tú tienes que empezar desde la primera infancia, cultivando la educación socioemocional, desde los niveles preescolares. Y de ahí en adelante, trabajar con los padres profundamente para modelar la conducta de los niños en un marco prosocial. Entonces, hoy día, la pega no se está haciendo a nivel de familias. No se está llegando con una oferta preventiva con evidencia de manera temprana. Se está llegando cuando ya las consecuencias están instaladas y estamos haciendo políticas públicas para las consecuencias y no para enfrentar los factores de riesgo. Estamos llegando tan tarde que finalmente llegamos caro y llegamos mal. Llegamos cuando el daño ya está hecho, cuando hay pocas posibilidades de reparación. Tenemos que invertir en prevención social temprana, instalar una agenda temprana de prevención social con una oferta con evidencia, con resultado. Las oficinas locales de la niñez tienen que tener un modelo de gestión y tienen que tener una oferta programática de alto estándar en estas materias. Si no, no sirven de nada. Si no, no cumplen su rol de prevención. Y sin prevención vamos a tener cada día más situaciones como esta que además colapsen un sistema de protección especializada que tampoco está respondiendo a las necesidades específicas que tienen los niños. Sin considerar todos los elementos y los déficits que hay en materia de salud en general. O sea, tanto en la población adulta como en la población infantil. Si los niños viven con padres que están estresados, viven con padres que finalmente también son violentos con ellos y no reciben atención porque hay listas de espera enormes. Entonces, pongamos las prioridades como son. La niñez está sufriendo una verdadera catástrofe. Y no estamos haciendo nada. Estamos en una situación crítica. Quizás la más crítica en la década. Y producto de la pandemia, nos hemos quedado solamente en, por ejemplo, pensar en cómo recuperamos los contenidos académicos y no en darnos cuenta que primero tenemos que ayudar a la familia, ayudar a los padres, preocuparnos de la salud mental, llegar antes y dejar de llegar tarde. Marcelo, ¿qué te parece precisamente la salida del ex ministro de Educación, la llegada del nuevo ministro Cataldo, quien dentro de sus primeras palabras tenía que ver con luchar contra la deserción escolar y por supuesto también atacar los niveles de violencia que hay en los establecimientos? ¿Qué te parece desde ese punto de vista, entendiendo que hay que entender precisamente que cada gobierno incluso le va dando más importancia o no a algunas temáticas? Y en este caso sabemos que el tema de la violencia en general es una preocupación a nivel nacional. ¿Pero qué hay con esa mirada desde el Ministerio de Educación? Yo creo que es importante que se han mantenido varios de los equipos que han estado trabajando en materia de reinserción educativa, pero yo creo que falta una comprensión del trabajo con las familias. Acá, más que lo que haga un ministro en particular, es lo que hace un sistema completo desde la oferta pública, la articulación que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social. Educación no puede funcionar aislada. Educación tiene que estar inserto desde los planes y programas que tiene la política de niñez en la subsecretaría de la niñez y debe operar a través de lo orgánico que también tiene desarrollo social. Por lo tanto, la articulación interministerial es fundamental. Por eso la ley de garantías, por ejemplo, establece la necesidad que exista un comité interministerial y que vea temas muy relevantes, especialmente como estos. Efectivamente, la exclusión educativa es un indicador manada, como lo dice acá el gobernador Orrego. Cuando tú tienes índices de exclusión educativa, detrás hay problemas de disfuncionalidad parental, detrás hay problemas de consumo problemático de droga y alcohol, detrás hay problemas de violencia, de bullying. Si no es posible que uno de cada tres niños entre séptimo y cuarto medio hayan sido víctimas de bullying el año pasado. Entonces, estamos llegando tarde, la institucionalidad no está reaccionando, no está articulándose. Esperamos que el nuevo ministro entienda que el rol tiene que ser sistémico, que la subsecretaría de prevención del delito haga la pega que tiene que hacer, que es prevención. ¿Qué es prevención? Es anticiparse, tiene que trabajar de la mano con el Ministerio de Educación, tiene que trabajar de la mano con la subsecretaría de la niñez, tiene que implementar programas que afecten todos los factores de riesgo que pueden estar atacando el involucramiento delictivo delictivo de niños y adolescentes. No es posible que estén aumentando de manera significativa la participación de niños y adolescentes en bandas delictivas que cometen delitos contra las personas que son de carácter grave. Más de un 30%, uno de cada tres miembros de una banda delictiva son niños. Entonces, no podemos seguir con un espacio donde la política pública sea tan extraordinariamente pasiva. Y más aún, cuando se han generado nuevos factores de riesgo como la legalización del autocultivo de la marihuana, cuando nuestra población escolar exhibe uno de los índices más altos de consumo. Entonces, tenemos que articular planes interministeriales que sean efectivos, que tengan una oferta, que esa oferta tenga evidencia, que se active oportunamente y que finalmente cambiemos estas trayectorias que lamentablemente cada día, si no hacemos esto, van a ser mucho, mucho más graves. Sí, Marcelo, es una situación muy preocupante, sin duda. Como tú dices, acá hay que tener una mirada multisistémica. No nos podemos centrar solamente en uno de los síntomas de esta problemática que tiene otro diagnóstico mucho más amplio. Así que agradecemos tener esta conversación con ustedes, porque como fundación también nos han permitido dialogar al respecto y ojalá que se repliquen también estas conversaciones en cada una de las casas de las personas que nos acompañan hoy en Matinal, nuestra casa. Marcelo, un abrazo grande y nos veremos en otra oportunidad, ojalá, con temas mucho más positivos. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, Luis. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Bueno, seguimos acompañando.